te voy a hacer desayunar vamos a ir a trabajar vamos a ir a comer allá te voy a llevar a comer este pañuelo lo vas a hacer ahorita? si te voy a llevar a desayunar y ya de ahí nos vamos a ir a hacer un trabajo vas a limpiar tú toda la basura voy a ponerle este rufio a una casita y tú vas a montar toda la basura así que vamos te voy a llevar a desayunar para que este vayas aprendiendo para que veas ahora que te voy a llevar a desayunar en un lugar bonito bueno pues vamos me invitó aquí mi esposo a desayunar y pues ahorita vamos a ir a desayunar a dónde vamos a ir a desayunar? al Waffle House dice así es que acompáñenos el día de hoy vamos para que les muestremos qué es lo que va a comer aquí la vecina porque ya tiene rato que dice que no sale de la casa quiere comer algo así que vámonos a lo que te tengo que echar ya llegamos al Waffle House aquí vamos a comer un Waffle House por aquí viene mi esposo aquí es donde te traes de comer si necesito que desayunen bien porque ahorita vas a jalar con las 4 ok sabes que es con las 4 o con las 4? si con los dos pies miren por aquí ando ya me trajeron mi Waffle House le voy a poner mantequilla ok es el bacon cheese day milk tonight? thank you ma'am thank you did you guys need anything? yes everything ok do you need a paper? paper? I need a paper ok oh ok thank you thank you you're welcome por aquí me trajeron estos sandwich le puse su waffle le puse mantequilla así que provechito para todos los que van a almorzar y pues ahora estamos a no almorzar a desayunar pero para mi va a ser como un almuerzo ya jejejeje así que vamos a desayunar provechito para todos aquí mi esposo ya empezó a probar sus anguis y aquí pues si le puse previa le dieron su tenedor y su cuchillo pero como él dice yo soy de rancho y yo la mera verdad no uso este cuchillo me andaba riendo pero no les dejé el audio original porque había música ya habían puesto música así es que se lo quité y pues ahí él andaba peleando con el sándwich